Música Bueno, la verdad que todos los años un nuevo desafío y siempre nos llenamos de preguntas antes del comienzo pero bueno, gratamente nos sorprende siempre bien las plenarias nuestras son realmente numerosas y año a año se van sumando más asociados y más encriptos entonces se genera cada vez un ambiente más cálido y más favorable para nuestro rubro así que estamos muy contentos y siempre intentamos continuar con alguna charla técnica porque son importantes, porque hay público nuevo hay juventud que necesita alimentarse de esas charlas teóricas pero bueno, también siempre le metemos algo adicional o algo de integración el criterio que tenemos cuando armamos la plenaria la idea es que pueda asistir todas las familias y haya charlas para todos ellos para la gente que está integrada en la familia integrada en la producción, en la empresa o que es parte de la familia solamente que acompaña y la verdad que es muy importante porque son pilares fundamentales para cualquier empresa familiar y eso, entonces intentamos que todas las charlas estén vinculadas de alguna manera al sector que no es productivo pero bueno, eso hace que sean interesantes y cada vez tengamos más participación de mujeres, de jóvenes y bueno, eso nos alegra mucho la plenaria, que vos me preguntabas antes es donde venimos a descargar las emociones digamos, entonces, campaña mala o campaña buena acá venimos, tenemos un ambiente cálido donde todos nos podemos juntar donde todos podemos charlar nuestros problemas entonces, no es directamente proporcional a cómo fue el año nosotros estamos muy contentos que todos los años fuimos creciendo en cantidad de socios incluso todos los años se fueron creciendo e invitamos siempre al que quiere sumarse la Cámara tiene un montón de beneficios y no solo económicos que son muy importantes hoy hoy por hoy tenemos compañeros muy beneficiosos pero la invitación es a que vengan a conocer lo que hacemos esto es un grupo de competidores que trabaja junto por un bien común entonces, estaría bueno que podamos participar la mayor cantidad de contratistas forrajeros del país y de esta manera seguir construyendo un futuro mejor para nosotros también aprovechamos a dialogar con la ingeniera agrónoma Paola Campitelli docente de la Universidad Nacional de Córdoba quien presentó en esta plenaria su trabajo sobre tratamiento de fluentes en el sector ganadero bueno, hoy con los contratistas forrajeros abordamos el tema de la gestión de los residuos pecuarios cambiando el foco de lo que es un residuo que habitualmente se ve como un desperdicio como algo que no tiene un valor económico que es el producto que hay que desaparecer del sistema productivo porque molesta lo que nosotros venimos a instalar hoy es el residuo como un recurso como un insumo dentro de la producción y hacerles pensar que el productor ganadero, que el productor lechero cuando uno le pregunta qué producís vos en tu campo no solamente te conteste carne, leche sino también una enmienda que pueda cerrar el ciclo de la producción volviendo a restituir las condiciones del suelo la fertilidad química, física y biológica la materia orgánica de ese suelo para que genere una mayor productividad con lo cual ellos puedan picar mucho más forraje tener mucho más alimento para los animales y en consecuencia cerrar ese círculo para una mayor producción de carne y de leche cada vez más, además por una demanda ambiental de no contaminar empieza a ser aplicado en los campos productivos en los momentos en que no estamos ni sembrando ni cosechando que son los momentos de más actividad entonces una o dos veces al año un mes antes de la siembra se puede aplicar este residuo sólido estabilizado obviamente para generar un aumento de la productividad la tasa de incorporación en las producciones cada vez es más alta y eso se debe a que hay también una demanda social de lo que tiene que ver con la contaminación de los residuos que se empiezan a acumular en lagunas o en pilas que generan olores, que generan contaminaciones de agua, de napas y lo que hablamos hoy es esto no digamos fertilizante orgánico porque si decimos fertilizante orgánico lo empezamos a equiparar con una urea con un fertilizante fosforado y no es así porque además de aplicar nitrógeno o fósforo que son los macroelementos estamos aplicando microelementos estamos aplicando microorganismos estamos mejorando las condiciones físicas del suelo todo lo que tiene que ver con la estructura y sobre todo la retención de agua ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.